Viejas a damas y caballerosos, como los trata la vida Dylan, ¿qué pasó, weón? ¿Dónde está tu logo? ¿Dónde está la Yon-Yon? ¿Dónde están los gatos? Me va a dar ansiedad y te voy a echar la culpa, weón Estoy muy contento, gente, porque una de las cosas que les quería comentar Que no he podido hacer durante todo este tiempo Es que estoy ahora en la oficina de Furui Let's go Así que lo más probable es que de vez en cuando ustedes me estén viendo con este fondo Porque claramente prefiero estar en un lugar cómodo, ¿cierto? Traté de decorar un poco el fondo Se me acabó el LED Ahí ven que se acababa la luz Es porque se me acabó esa tira que venden Se me acabó Y nada, se ve bastante chill Se ve bastante piola Nada que decir, nada que quejarme Y esto obviamente es posible gracias a Furui Y ni siquiera gracias a Furui Porque Furui es como una marca en sí Sino a ustedes que eligen Furui Muchas gracias a todos por permitirme hacer esta clase de cosas De verdad estoy más contento que la cresta No saben cuánto, cuánto esperaba algo así De verdad estoy más feliz que la mierda Es que no puedo, no puedo describirlo Recuerden muchachos FuruiShop.cl No paren de darle Acaba de salir Completamente ya se acabó la pre-venta Pero salió este que es el Unit 2304 Buenísimo Tiene un diseño bastante guapo en la parte de atrás Mira, opale, opale Ahora sí, ¿qué habrán estado haciendo en mi ausencia? ¿Alguno de ustedes habrá encontrado el significado de la vida? ¿O cómo va la cosa? Este post es exclusivo para poner cosas que nunca debemos buscar en Google A ver No sé si quiero ver cuál es el primero De todas las cosas que pudiste haber buscado Eso Ni siquiera Daft Punk o qué sé yo ¿Cualquiera? Oferta especial Dylan dice que cada vez somos más flojos para hacer memes Y nosotros decimos que él es flojo porque no sube la parte 2 del universo contra tablón Entonces cuando el Dylan lo suba Los memes mejorarán su calidad Todos ganan, hacemos feliz al Dylan y el Dylan nos hace felices Desgraciado de mierda Tiene una lógica, weón No puedo decirle que no Tiene bastante razón Ya, pero a ver Eso es una cosa La pelea contra tablón es una cosa La desilusión que me llevo en el Discord En el Reddit Donde sea que veo los memes de ustedes Es semanal, weón Quizás yo no diga el ancho contra tablón Pero fue una vez Ustedes son todas las semanas A veces dos, tres veces por semana Perder 10 kilos Gente con sobrepeso Narcos Qué mal meme Pero está Está ¿Saben qué? Me gustó Yo pensé que no me iba a gustar Bueno Un fuchi ball Cansado Cansado Se fue Estuvo toda su vida listo ¿Cuál es esa canción? Esa del ¿Esa era? ¿No? Buena Buena Porque ahora dejó de sonar Tipo cuando sonaba todo el día ¿Se acuerdan? Esa y la Así vos se me mata Bueno Las canciones de mis pesadillas Así funciona el internet actualmente Contenido ZZZ God Espero que digan que acá es God Si yo me entero que alguno de ustedes Anda diciendo que acá somos ZZZ Prepárate, weón Porque la patada en la raja Te va llegando a la casa, weón Te va llegando Y te va a alcanzar Te va a alcanzar Dos personas se chocan por accidente Personas comunes Lo ignora Futbolistas Fallecí No digan futbolistas Tipo Neymar Bueno, y alguno que otro Esta va para los moderadores Ay, que manera de sacar Upvotes Más Fácil, weón Ni siquiera hacer un meme del canal Hacer un meme diciendo Ey, mods Los quiero Ah, easy, 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 easy Hacia arriba We're gonna be talking about the Potas We'll be talking about Potas Potas Sí, a mí me parece chistoso, ah Me parece chistoso Por la misma razón Que la otra canción brasileña Porque ya no suena Ahora está el Buenas, buenas Ay, weón Que me tiene la cabeza como papa Pujadre Es horrible Entro a TikTok No es que ahora Ahora soy un TikToker, ah Tengo más de dos videos en TikTok Con más de un millón de visitas, ah Supera eso Ignacia Antonia Los días Los tienes contados Prepárate, weón Se te viene Se te viene pesadito Max Valenzuela ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo, yo vengo pisando fuerte, weón Vengo pisando tan fuerte que me llamó Dilantero Real Oye, por cierto, al weón que me robó la roba Eh, me lo devolvís, porfa Devuélvemelo, po, weón Que parezco tonto llamándome Dilantero Real Porfa, dale Besito ¿En qué estábamos? Ah, verdad Potasio Malazo el meme, weón Ahora he visto varios de estos Como que se repiten Konami ¿Qué hubo, piche? Perdón, es que trato de imitar Al weón de Narcos México ¿Se acuerdan? Buenazo Dice Ey ¿Alguno vio Narcos México? Si no lo vieron, tipo, ese chiste No tuvo ni una p*** gracia, weón Konami ¿Qué hubo, pinche, gato? ¿Qué hubo, pinche, Konami? Échese un nuevo Silent Hill Z, Z, Z La wea triste From Software ¿Qué hubo, pinche, gato? No se ver qué da risa ¿Qué hubo, pinche, software? Échese Bloodborne 2 Z, Z, Z Está bueno el meme Nice Dime cuántas victorias logró Sebastián Vettel En el 2013 ¿Qué, qué wea este Reddit? A mí me gusta la Fórmula 1 Pero, ¿por qué? ¿A qué vino eso? Ey, ey, no, no, no No, no, no No es lo que estás pensando, chavo No No, 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 no No, no, no Espera, espera Te lo puedo explicar No te precipites Ah, está bueno Buenas, banda No es un meme Estuve hospitalizado Y estoy de reposo en mi casa Y me dio por ver El último video de Dilantero Y el hijo de p*** Casi me mata de la risa Muchas gracias por hacerme reír Posdata me dolió reírme Ey, pana Me alegro Que haya sido de la risa Y nada más grave, ¿ah? Bueno, muchísima suerte Un besito, buen Mejórate pronto, dale Let's go Y la mascarilla Le pone el otro Se está muriendo Y tipo, nos falta el desgraciado Que te huevea por la mascarilla Igual Chucha Hace rato ya que ganó Italia Y Argentina Qué buen momento Ambos Conchetumadre Qué alegría Vos también le ganaste En su cara Y en su cancha Sí Nice, buen Felicidades Y sé que es retarde Pero toda la gente de Argentina Disfrútenlo Gócenlo Porque ver a Messi Con esta sonrisa Impagable Impagable, buen Oh, Dios mío Mira, es el delantero El famoso youtuber chileno Opa Viejas Esa es mi frase Estuve en padre de familia Qué va a haber Un perro cagando Lo típico de siempre, ¿ah? Alguien cayéndose Un perro cagando ¿Qué? Qué mal me tiene el internet Si lo primero que me espero Son perros cogiendo O cagando Caballeros Es de mi agrado Informarles Que NeverConEquipYoAve Está cerca de llegar Al billón de visitas Sí, la mitad son mías, culiao La gente no se cansa ya De hacer ese troleo, culiao Ya como la mitad Salieron de acá Así que Vamos, gente Dos videos más Y estamos listos Este es el primer video Hecho con mis manos Que no salga en el video Espero que lo vean Ah, aunque no salga en el video Ok ¿Por qué no va a salir? ¿Es malo? ¿Qué le pasa a este cartel? Compa Hay que trabajar, weón Maldita sea, weón Que hay que trabajar Trabaja Bien Esto fue todo, wey Ya, nice Buen meme Te lo ganaste El maldito ingeniero Si no subía videos Hubiese sido ingeniero Yo después de soñar Que me caía de la cama Me da risa este meme De verdad Genuinamente Este meme me encanta El formato No el meme en sí Argentina celebrando a Messi Di María que notó El único gol La economía argentina Oye, lo siento Lo siento Lo siento, ah Lo siento de verdad Pero, hey La copa sigue siendo suya Disfrútenla Esta parte la pongo coloquiendo Porque si no me welean Por como pronuncio Wow Este es como la remasterización Exacto Acá Hice Ay, Dios mío, weón Hice Así Ay, conche Tu madre Que dolor de ojos La córnea Siento que se me va a salir Pero está bueno el meme Sobre todo porque tiene una furui Lo vieron Ese diseño está disponible también Fruitshop.cl Increíble calidad Envíos rápidos Win, win, win Vayan, vayan, vayan Top 5 perros más épicos de la historia Número 5 Perros cuida un balazo Para correr el culiao Si fui a la concha tomar Número 4 Perros cuida un abrimaz En un ciclo también Sí Número 3 Este perro un Es un tieni más cali Que la chucha Número 2 Tiene calle, weón Un perro conchetumar Igual que un tronco que chucha Un playblade, weón Un perro conchetumar Un perro conchetumar Igual que un tronco que chucha Igual que un tronco que chucha Un perro conchetumar Un perro conchetumar Gracias por ver Bueno, está bueno Está bueno el video En general Nunca me dan risa Los tops Que son parodias Pero este está bueno Está bueno, bueno, bueno El único culpable De tu fracaso Eres tú, weón Los huevos de pascua De San Andreas En particular Opa Tienen la facultad De ser Yo podría ser eso Y muy Tétricos Ey Está bien Youtube Está bien Ese cabro no le pasó nada No le pasó nada Está sano y a salvo en su casa Es que tengo que decirlo Si no Me borran el video En un minuto No lo llames, cariño Se cree artista Demostraré que se puede vivir Del arte en Latinoamérica Me das dos furras Que le pongo tula Verdad Imagínate, tipo Tener tanto talento Y dibujar furras con pijas Qué desperdicio de talento, weón Podría estar haciendo, weón Una escultura así Como las que hacía Calamardo Pero elegiste las furras, weón ¿Por qué? Finalmente Me alegro, weón Me alegra Me alegra De que algo de lo que hiciese Por fin Calmase sus deseos de sangre, weón Me alegra Saber de que por fin Durante un breve momento Fueron felices, weón Me alegra Calma en el universo Paz en el interior Hagan su magia Oh, mira El sobador longaniza El profesor pajales La gente está jugando Con el nombre Acá en los comentarios Qué mierda quieres ¿Vos conocés al doctor Mengeche? ¿Piensas que soy voludo? No ¿Quieres que digas quién? Así tú dices El que te llenó culo de leche Vete a la mierda Andate a la concha congelada De tu hermana Qué buen momento, ah ¡Buen momento! ¿Ustedes se dan cuenta Que hay gente que vio esos memes Por primera vez Escuchó esa voz Cuando iban en el colegio Y ahora quizás Ya salieron hasta de la carrera No, no, no lo puedo entender Me estoy haciendo viejo tan rápido Y todos nosotros también Conchetumadre ¡Ah! John Cena cantando junto al vieja Claramente, weón Shaquille O'Neal Ah, no faltaba Gracias, weón Por el meme El último que faltaba, weón Shaquille O'Neal No sé ni la weá Que estaba cantando Pero tenía que ser él No, 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 no Aquí estamos como la weá Porque no hay mina Pobrecito, weón Pobrecito Es que ¿Quién atendrá ese niño ahora? ¿Se acordará de ese momento? ¿O se le borró la memoria Después del pelotazo? Recopilación de Gordon Ramsay Pegándole combo al salmón Weón ¿Cuántos comentarios me llegaron de ¡Dylan! ¡Estúpido! No es un pan Agüeonado Es un salmón Perdón Ah, perdón, perdón Disculpen Ah, lo siento ¿Qué iluso yo? Like, I'd expect her to see her a beef in it Shit Fucking shit Skin Side No It's just No, it's not about all It's not about that Bro ¿Por qué le gusta tanto pegarle al salmón a este, weón? Tipo, si está, creo Caliéntalo un poco más Mételo al microondas Qué sé yo, weón Pero romper el salmón así La noche perfecta No existe la noche perfecta Lluvia Una estufita Prefiero las clásicas Un PC gamer Claramente compraron Gorilla Setup La puta madre vayan a comprar Si ustedes quieren un PC armado Gorilla Setup Una silla Y una Furby Grande, weón Qué grande, weón Muchas gracias, gente Sorry, carnal Ya escuchaste a tu jefa Nada de cortas de Cristiano Ronaldo ¿De verdad? Entonces, ¿para qué mierda quiero vivir? Ya, bueno Lo dejo No tiene nada que ver con el Dylan Pero le hice un fanart a la pulga Guau Hermano Se parece, ¿saben a qué? Se parece a un episodio de Los Simpsons Cuando la Lisa como que se hace adicta a los pins Esa weá que se ponen ahí como de metal Y después el Bart le vende una Que es como la barba del Homero al revés Se parece caleta a esta weá Como con los ojitos Y yo quería tocar así A mí también me ha pasado, caballero Mil veces, weón Y yo quería tocar así Me alegra, me alegra Pero sigue tu sueño, entonces Sí Qué pena el meme, weón Dice mi mamá Si me puede cambiar a cilantro Le sacaron la chucha No, pobrecito, man Lo lamento un montón El emperador cócula, weáton Actualmente en Argentina Pero soy ancestro del Perú Increíble, weón Buen meme Bart ¿Recuerdas a Demao Isha? Volvió en forma de TikToker Sí Soy tan TikToker que hice un TikTok de eso Ah, Dios mío, weón ¿Qué TikToker la pu... madre? Ah, por lo menos no me van a ver Haciendo esa weá de... Ah No Eso no Lo demás sí Todas las transiciones, weón Juntos atacaban las transiciones del PowerPoint Que hubo pinche gato Que hubo pinche mal, weón Eche ese Half-Life 3 Z, Z, Z No Pena, pena, pena Oh, qué buena canción, weón Dejemos, dejemos las rivalidades por un segundo, gente Muchas gracias a todos los que vieron este video Déjenle un me gusta Suscríbanse a este canal Vuelvanse miembro si gustan No pasa nada Pero asegúrense de darle me gusta a este video Muchas gracias a todos los que se pasaron No olviden seguirme en mis redes sociales Siempre están abajo Instagram, Twitter Bueno, es que es muy bacán escuchar a esta weá de fondo, de verdad Que les vaya increíble, gente Fue un placer estar con ustedes Los veo en la próxima Muchas gracias por acompañarme Estoy más contento que la mierda, dale De Amigo Tablón La weá antigua, weón Adiós, cabrón Nos vemos Muy buenas noches Los pastores Amigo Tablón Sentados aquí en silencio En qué estarás pensando Nada dirás